Cantemos al Señor Un canto nuevo Que se ha hecho maravillas Cantemos al Señor Un canto nuevo Que se ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Cantemos al Señor Un canto nuevo Que se ha hecho maravillas El Señor ha dado A conocer su victoria Y ha revelado a las naciones Su justicia Una vez más ha demostrado Dios Su amor y su lealtad Hacia Israel Cantemos al Señor Un canto nuevo Que se ha hecho maravillas La tierra entera Ha contemplado La victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones Aclamen con jubilo Aclamen con jubilo Al Señor Cantemos al Señor Un canto nuevo Que se ha hecho maravillas Cantemos al Señor Un canto nuevo Que se ha hecho maravillas Papá O Utap É O October Appe Te De